Siguiendo con más información, con una inversión de 60 mil millones de pesos, está en marcha la transformación de la Universidad del Atlántico, que debe llevarla a niveles de liderazgo y a nivel nacional. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un recorrido por varias obras que están en ejecución en el departamento. En la Universidad del Atlántico están en construcción 35 mil metros cuadrados, que se pueden ver en cinco nuevos edificios, en la biblioteca que dispone de 120 mil libros y en esta estructura que contará con 46 laboratorios. Vamos a hacer un centro cultural que a su vez incluye dos edificios, el centro de convenciones para mil personas y un teatro para mil personas. También vamos a pasar por la biblioteca de 6 mil metros cuadrados, vamos a tener allá más de 120 mil libros y varias salas de computación. En un recorrido por las principales obras en ejecución, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, mostró a los periodistas la vía que conecta a las flores con el corregimiento de la playa, en la que se invirtieron 8 mil millones de pesos. Aquí en este punto nosotros queremos poner lo que sería la extensión de la vía 40, un puente que cruce el arroyo León y una vía que ya está contratada para que vaya desde este punto, que es en la playa, cruza el arroyo León y llega hasta los Maratíes, 3 kilómetros y medio. Otra obra que está en su etapa final es la recuperación del antiguo edificio de la gobernación, que se transformará en el Centro Cultural Museo Atlántico. Encontramos estos arcos hechos por los albañiles de la época y no nos atrevimos ni a retocarlos, a tumbarlos, simplemente los sacamos a la luz pública y los estamos haciendo una especie de esmaltado para retocarlos, pero no se van a tener absolutamente ninguna transformación, se van a dejar tal cual como estuvieron. Esos eran los arcos de la época, lo que se hacía en esa época. Y aquí va a ser como una especie de gran salón para presentaciones de culturales, exposiciones básicamente de máscaras.